¿Qué tal amigos y hermanos de casa de Manuel? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Les doy las gracias por estar en sintonía esta mañana con nosotros Y les agradezco para que se queden con nosotros durante este servicio Les doy las gracias por estar en sintonía Las gracias por estar en sintonía Nos unimos ahora en el llamado a la adoración Nos reunimos aquí este día para oír palabras para nosotros Alabamos a Dios por la oportunidad de estar juntos Somos enviados a compartir el amor transformador de Dios Señor, animamos y empoderamos para hacer tu voluntad Amén La oración de apertura dice Señor, sé con nosotros hoy al venir a ti de todas las circunstancias de la vida Danos el valor y la fuerza y llénanos de tu amor y gracia Para poder servirte efectiva y verdaderamente Amén Hino de apertura Hino de apertura Hermosis 278 8 Vienen que el planeta Amén. 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 Good morning, today's gospel story comes from two of the gospels, Mark and Matthew, and the story's pretty much the same, there's some little differences, and in one of them it takes place before the feeding of the 5,000, and the other one it takes place a little after, but the details are about the same, so here is the gospel lesson for today, then Jesus called to the crowds and said, listen to what I say and try to understand, you aren't made unholy by eating non-kosher food, it is what you say and think that makes you unclean, and this is from the gospel of Matthew verses 10 and 11 from the Living Bible Translation. Now to set the story, Jesus had gotten in trouble with the religious authorities in Galilee, and he left, he went about 50 miles away from home to a place that is now Lebanon today, and the thing is that he wasn't in trouble for any big thing, he was in trouble for something that was as minor as not eating the right way or washing up before meals. In fact, one of the things that got the authorities really mad at Jesus is a story that he and the apostles were walking through a wheat field, and they were hungry, so they were just picking the wheat off the stock, and they were eating it, and they didn't wash their hands first. Now, now don't run and tell your parents that I said, Miss Karen says it's all right not to wash your hands before you eat, because we know there's some real good reasons for washing our hands, but any of us, if we were some place where we were hungry and we had food, and we didn't really have soap and water, like if we were camping, or we were hiking, or we were lost, you know, we wouldn't hesitate about eating something without washing our hands. So, why was it a big deal? What did it matter? It mattered to the Jewish authorities, and here's why. You see this potted plant? It looks kind of weird, and there's a true story behind this. One of my first jobs when we moved to Dallas back in 1979 was working as a housekeeper for an Orthodox Jewish couple. Now, religious Jews now and in Jesus' time, they had a lot of rules about how you handle food and how you prepare food, and these rules are called kosher. The family I worked for had two sets of silverware, one that you used for meals that had meat in them and one that you used for meals that had dairy. And when you made a mistake and you didn't want to throw the fork away, the only thing you could do was bury the fork in dirt for a year, and that made it clean again. And I have to tell you, I ended up with a big fork garden. But to my employers, it really didn't matter. They knew I was trying, and they knew I cared how they felt, so they ignored the fork plants. So, when Jesus says, it's not what you eat that makes you unclean, what does he mean? There's several things. That big rules are more important than little rules. That how we treat people matters. And that words can hurt. Have you ever said something hurtful to your mom or a friend or even a stranger? Have you been hurt by something that someone says? Or have you gossiped or been gossiped about? I know, because all these things have happened to me, when it's my fault, it makes me feel ashamed. Mm-hmm. Because I know from personal experience that the hurt doesn't go away when you apologize. And I think that even though Jesus loves us unconditionally and forgives us, that he's hurt and ashamed, too, by the things that we say. So, we should always try to do the right thing, even though we'll feel sometimes, and even though we'll end up with fork gardens. Because it's how we treat each other that really matters. And that's one reason that I try to be extra special careful when I'm preaching to you, because I don't want my words to hurt you. And there's a prayer that I always make before preaching, and it comes from Psalm 19, verse 14. So, let's all say this together and ask us to help God to always say the right things and pray together. May the words of my heart and the meditation of my mind be always pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. La lectura para el Nuevo Testamento de esta mañana viene del Libro de Romanos, capítulo 11, versos 1, 2, 29 y 32. Escuchemos la Palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, que invoca a Dios contra Israel? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta es Palabra de Dios para el Pueblo del Señor. Gracias. 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 Nos unimos en la oración de confesión que dice Dios de infinito amor y misericordia, venimos ante ti este día sabiendo que no hemos sido siempre fieles a lo que tú quieres que hagamos. de esa muerte de esto. Causa. En la oración de nosotros. No quieres que nos tengas a lo que nosa ya de una manera generosa como un faro para guiar nuestras acciones. No hacemos excusas porque no serían suficientes. Pedimos tu perdón y bendición. Vuelvenos otra vez y ponnos en el camino de compasión y paz. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos ahora palabras de seguridad. El amor de Dios es más grande que nuestro entendimiento y nuestra comprensión. El amor de perdonar a Dios es continuamente dado a cada uno de nosotros hoy y siempre. Regocídate. Amén. 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 hermanos, las gracias a cada uno de vosotros por su fidelidad y su apoyo financiero, especialmente durante los últimos seis meses de la pandemia del COVID-19, la cual nos ha volteado el mundo al revés. Sabemos que esta pandemia ha afectado a la mayoría de las familias y que también ha afectado muchas congregaciones pequeñas como la nuestra, poniéndonos bajo estrés financiero. Antes de la pandemia del COVID-19, a principios de marzo, teníamos la habilidad de pagar nuestras obligaciones financieras. Sin embargo, durante el mes de junio, las contribuciones bajaron por 2.500 dólares, afectando nuestra habilidad de poder pagar nuestras obligaciones financieras. Así que, para poder, hermanos, arreglar este problema, los miembros del Comité de Finanzas de la Iglesia estarán mandando un correo electrónico este lunes y también una carta por correo, a los que no tienen correo electrónico, con información sobre lo que prometimos de enero a julio, y la cantidad recibida de ustedes hasta el 31 de julio. Estamos, hermanos, orando para que mientras reflexionamos en esta situación, Dios hable a nuestro corazón y nos anime a ponernos al corriente con nuestra promesa hasta donde podamos. Que Dios, hermanos, les bendiga. Vamos ahora, hermanos, a orar con las ofrendas. Padre, creador del cielo y de la tierra, creador de la vida, el que sustentas a tu pueblo, a tus hijos. Te damos, Señor, gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú nos sustentas y nos das, Padre, suficiente para vivir. Pero también, Señor, entendemos que hay personas y hermanos de las iglesias que han perdido, Señor, sus trabajos como consecuencia de la pandemia. Te pedimos, Señor, que les des trabajo, que suplas sus necesidades. Ahora, presentamos, Señor, a ti estas ofrendas, estos tiempos y pedimos que los bendigas y los multipliques. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Aunque estamos, hermanos, ausentes de la Iglesia físicamente, estamos reunidos, hermanos, espiritualmente. Así que cuando usted ore en su casa, vamos, hermanos, a pedir que se una con nosotros por las necesidades que tenemos. Pero antes, hermanos, quiero compartir con ustedes una de las alegrías. Nuestra hermana Susan Lake tuvo un procedimiento médico esta semana y, hermanos, fue todo un éxito. Así que gracias a Dios, hermanos, por Susan. Pero también estamos, hermanos, preocupados, estamos, hermanos, consternados por la pastora Marta Valencia. Su mamá y un miembro, hermanos, de la Iglesia fueron infectados con el coronavirus. La pastora Marta está aguardando cuarentena en su casa mientras que su mamá falleció, hermanos, esta semana en el hospital. También hay, hermanos, un miembro de la Iglesia que todavía está, hermanos, hospitalizado. Así que oremos, hermanos, por la pastora Marta, por el miembro de la Iglesia y también, hermanos, por la familia que está de luto por la muerte de su señora madre. También quiero pedirles, hermanos, que continuemos orando por el personal médico de los hospitales, los doctores, las enfermeras y también los capellanes, porque ellos, hermanos, están diariamente en la línea de fuego. Así que vamos, hermanos, a orar por ellos y vamos a cubrirlos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti y ponemos, Señor, en tus manos los nombres de los hermanos que amamos, Padre, que están todavía en el hospital, que están en cuarentena en el hogar. Señor, pon tu mano de poder en ellos y sánales. Sabemos que hay más gente también enferma que no conocemos, Señor, con tu mano de poder. Oramos también por el miembro de la Iglesia de mi hermana pastora Marta para que seas con él, Señor, ahí en el hospital donde él está. Cuídalo, ságalo y bendícelo, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Y nos unimos, hermanos, ahora para orar la oración más hermosa que Jesucristo enseñara a sus discípulos a orar cuando les digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. darnoslo hoy y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La lectura del Evangelio para esta mañana viene a nosotros de Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 16. Escuchemos la palabra de Dios. Se apuntaron a Jesús los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lava, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo a él, les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina de mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decían también, invalidáis el mandamiento y el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente, pero vosotros decir, basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir que lo ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejéis hacer más con su padre o con su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga, esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. El tema central, hermanos, para el mensaje de esta mañana es la gracia de Dios sobre la tradición cultural y religiosa. La lectura del evangelio de esta mañana nos trae una de las mejores enseñanzas de Jesús. de todos los tiempos. Sin embargo, este es también uno de los conceptos bíblicos más difíciles de entender y de traer a la práctica diaria. La razón de esta declaración es que desde la perspectiva y práctica humana esto no hace ningún sentido. ¿Cierto? Así que habiendo dicho esto y continuamos analizando la lección del evangelio de hoy, debemos mantener en mente el no ser tentados a creer que Jesús Cristo estaba reduciendo la ley mosaica y el costo del discipulado, sino que más bien estaba trayendo la ley al cumplimiento y al significado real de lo que quería decir. Así que la pregunta es ¿estaría Jesús diciendo a los discípulos hacer lo opuesto a la ley que podía como matar y cometer al misterio? Claro que no, al contrario, Jesucristo estaba levantando al antiguo mandamiento a un nivel más alto. Ahora, de una manera simple y fácil de defender, el profeta Miqueas nos trae el mandato de Dios del antiguo testamento conocido como el mandato de Miqueas que es y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que no solamente obedecieran los matamientos por la ley sino que también liberaban los sentimientos que nos llevan a violar los mandamientos incluyendo el mandato de Malaquías. En esta escritura Jesús le recuerda a sus discípulos el contraste de lo que habían aprendido del Torá significado significado de lo que había sido dicho con su nueva enseñanza que decía más yo digo lo que significa ir más allá de lo que la ley requería. Así que de una manera excepcional el evangelio hermanos de Marcos logró capturar las palabras pasionales de Jesús acerca del poder estar hermanos en hogar sabemos que Jesucristo era un judío educado y sin culpa alguna la Biblia dice que en él no fue hallada hallado pecado Jesucristo sabía hermanos hermanos todo lo relacionado con la ley de Moisés así que para nosotros es importante entender que la ley de Dios da a través de Moisés era un conjunto de guías comprensivas para asegurar el comportamiento de los israelitas para que reflejaran su lugar como el pueblo escogido de Dios entre las demás naciones para los israelitas la ley hermanos de Moisés abarcaba su comportamiento moral su posición como un ejemplo dividido a las demás naciones y los procedimientos sistémicos de reconocer la santidad divina y la naturaleza pecaminosa del ser humano la ley de Moisés estaba dividida en cuatro partes importantes primero hermanos venían las leyes morales luego venían las leyes ceremoniales o estatutos sociales los cuales se enfocaban en la atención indivisible a Dios número tres tenían también su propio sistema judicial y estas leyes fueron hermanos específicamente dadas para la cultura y hogar de los israelitas y abarcaba todas las leyes morales estas leyes incluían desde un crimen hasta la restitución para un hombre herido por un buey y la responsabilidad del hombre que causó el accidente tal y como estaba establecido en Éxodo capítulo 21 versos del 12 al 36 pero el hecho más importante aquí era que la división de la ley judía en diferentes categorías era un aparato de leyes designado para tener un mejor entendimiento de la naturaleza de Dios pero en cuanto a los diez mandamientos debemos recordar que Dios habló directamente a Moisés como quien hablaba con un amigo cara a cara y le entregó los diez mandamientos por sus propias manos de los diez mandamientos hermanos sabemos que fueron divididos en dos secciones que incluyen primero los relacionados con amar y servir a Dios con todo el corazón la mente y la fuerza esos son los mandamientos uno, dos, tres y cuatro segundo los mandamientos relacionados con el respeto y el honor y el honor a la santidad de la vida humana y la protección de los derechos básicos para todos los individuos estos mandamientos incluyen números cinco, seis, siete, ocho nueve y diez así que para hacer que este punto fuera perfectamente entendido por sus discípulos Jesucristo citó uno de los diez mandamientos que tenían que ver con el respeto y el honor y de ayudar a preservar la vida humana la introducción de Jesucristo aquí fue tan poderosa como podría ser Jesús les dijo oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio así que al hacer esta declaración Jesucristo estaba probando claramente que él consideraba seriamente el antiguo testamento como algo preciso y de confianza hasta el más pequeño detalle así que en vez de contradecir y volcar las enseñanzas del antiguo testamento Jesucristo se opuso a las interpretaciones equivocadas de los fariseos y los escribas mis amados hermanos y hermanas era obvio a simple vista que los escribas y fariseos estaban preocupados solamente con las cosas superficiales de la vida humana pero Jesucristo sin embargo fue a lo más profundo e importante del asunto el argumento de Jesús era que la ley prohibía no solamente matar sino también prohibía la actitud criminal de la mente y el alma en otras palabras el temperamento violento del alma era hermano necesario que fuera redimido durante esta conversación con sus discípulos Jesucristo Jesucristo estaba hermanos tratando de animarles a tomar la más rápida oportunidad para reconciliarse con un hermano o una hermana que había sido ofendida o lastimada hablando sobre la cultura y el contexto religioso de los días Jesucristo le dijo a sus discípulos que buscara la reconciliación aunque eso significaría detenerse en medio de las ofrendas o del sacrificio del templo el dilema aquí era que al seguir hermanos este procedimiento esta interrupción sería muy significante debido a que la audiencia original fuera de Jerusalén tendría que llegar a su frente del altar y viajar por días para poder llegar a Galilea a buscar la reconciliación y luego volver otra vez para poder ofrecer en el templo el sacrificio que había quedado suspendido en el capítulo 3 de mano de Juan el discípulo amado presenta a Jesucristo lavando los pies de sus discípulos momentos antes de que Jesús anunciara su traición y luego inmediatamente después de este acto de amor a sus discípulos Jesús les presenta la antítesis de la ley tal y como era entendida y practicada por escribas y pareceros esta fue la última enseñanza de Jesús a sus discípulos Jesús les dijo un mandamiento nuevo doy que se amen unos a otros así como yo os he amado ustedes deben de amarse también uno a otro y entonces Jesús anuncia a sus discípulos su traición y en Juan capítulo 15 versos del 12 al 17 Jesús termina esta conversación con los discípulos con una orden corta la orden es esto os mando que os améis unos a otros así hermanos cuando leemos de la posición de Dios en cuanto a perdonar y amar a nuestra vecina del frente si la que nos ha hecho daño una y otra y otra vez entonces nos daremos cuenta de que hemos fallado alcanzar los estándares de nuestro Señor Jesucristo no es así pareciera como si Jesucristo hubiese colocado la barra imposiblemente alta para que mejor nos rindamos así que en realidad no importa hermanos si tenemos la razón o no no importa si somos el acusado o el acusador en cualquier caso somos nosotros el que debe tomar la iniciativa al perdón somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa aun cuando sintamos que nos han hecho mal aun cuando hallamos hermanos o tengamos emergencias que atender aun y cuando estemos en el altar de Dios con nuestra oveja o fuera lista para ofrecerla en sacrificio a Jehová así que hermanos podemos responder al perdón en dos maneras la primera es caer en desesperación y darnos por vencidos al asunto volvernos cínicos al no poder lograr los estándares imposibles de Dios la segunda y mejor respuesta sería ponerlos en las manos del Señor reconocer nuestra culpa y confiar en el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario y la gracia de Dios para darnos perdón y orar por un nuevo comienzo con la vecina del frente y recordar que el Nuevo Testamento está claro en que nuestra única y verdadera esperanza no está en las obras de la ley sino en las obras de la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo ahora tenemos aquí algunas preguntas para cerrar hermanos que el Señor la primera pregunta es con quien necesitamos reconciliarnos con algún miembro de la familia o el esposo o la esposa o los hijos la nueva de la iglesia o con algún miembro de la iglesia un compañero de trabajo con la sociedad con la vecina hermanos de enfrente o tal vez posiblemente necesitamos reconciliarnos nosotros mismos y hacer las paces con Dios Amén 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 Hymno de Cáusula 307 El Diablo Soy de Dios Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! ¡Gracias!